Se ha establecido formalmente la época de menores lluvias sobre la región Caribe del país. El fortalecimiento de los vientos del este en este momento presenta una alerta naranja sobre el litoral central del Caribe en la zona costera de los departamentos de Atlántico y Bolívar. Vientos cercanos a los 25 nudos se están presentando en este momento. Se recomienda que los pescadores y usuarios de la zona costera en general estén pendientes de la evolución de las condiciones y se informen en las capitanías de puerto antes de zarpar. La incidencia sobre los incendios forestales es mayor debido a la ausencia de lluvias y al incremento de las temperaturas máximas durante el día. Por esto se recomienda no hacer quemas controladas en la agricultura, no exponerse a la radiación solar después de las 10 de la mañana y antes de las 3 de la tarde, usar bloqueador solar y mantenerse protegidos a la sombra. Se recomienda...